HAN VUENTO A MIRARME A TUS OJOS CON TODO EL ENCANTO FEBRIL DE TUS CENOS Y PUDO TAN SOLO UN SOYORO UNIRTE A MI VIDA DESPUÉS DE UN SILENCIO ROCÍO TUS LÁGIMAS FUERON Y LENTAS CAYERON AL FONDO DE MI ALMA PARA CALMAR MI CORAZÓN QUE ANSIOSO A DESPERAR JURÓ NUNCA OLVIDAR TU AMOR ES LA PRIMAVERA CON SUS FLORES QUE DESPIERTA MIS AMORES Y MIS SUEÑOS DE ILUSIÓN ES EL CANTO ALEGRE DE LOS ALMAS QUE VIVIERON DE ESPERANZA SACALLANDO EL CORAZÓN ES LA VIDA QUE VUELVE TRAYENDO EL PERFUME DE GRATOS RECUERDOS LUCES, ILUSIONES, CANTO Y FLORES VOLARÁN VIEJOS RENCORES AL EMBRUJO DE TU AMOR VIVIR CON LAS ALAS PLEGADAS NO PUEDEN LAS ALMAS QUE MIRAN AL CIELO LA DOLSA CANCIÓN DE LA VIDA ES PORQUE NOS HABLA DE DILLAS Y BESOS LA BRISA QUE TIEMBLA LAS FLORES TAMBIÉN AMA Y GIME TAMBIÉN TIENE CELOS NO HAY QUE SOÑAR, HAY QUE VIVIR CON TODA LA PASIÓN QUE BELLO ES POR AMOR VIVIR ES LA PRIMAVERA CON SUS FLORES QUE DESPIERTA MIS AMORES Y MIS SUEÑOS DE ILUSIÓN ES EL CANTO ALEGRE DE TUS ALMAS QUE VIVIERON DE ESPERANZA SACALLANDO EL CORAZÓN ES LA VIDA QUE VUELVE TRAYENDO EL PERFUME DE GRATOS RECUERDOS LUCES Y LUCIONES CANTO Y FLORES VOLARÁN VIEJOS RENCORES AL EMBRUJO DE LA LUCES DOR E CLOSEN LUCES DOR UN DELиковITO LUCES DOR A FIN 1986